Bien, vamos a saludar Rodolfo. Sí señor, los muy buenos días le vamos a dar a Javier Cangrós, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO, el titular de Habilitaciones de la Comuna. ¿Cómo le va? Buen día Rodolfo, feliz de hoy. Bien, la idea sería conversar un poco en el día de hoy sobre, bueno, las autorizaciones que se han dado para las distintas actividades, especialmente lo que tiene que ver con fiestas y particularmente de egresados. Sí, Rodolfo, del fin de semana pasado ya empezó a haber los primeros eventos sociales seguros, de acuerdo a la modificación de los decretos donde se modificaron las capacidades. El fin de semana tuvimos lo que fueron los primeros dos cumpleaños de 15 que se desarrollaron, se desarrolló un domicilio particular que contaba, bueno, con un parque donde se pudo hacer la distribución de las mesas de acuerdo al protocolo y el distanciamiento que había que haber entre cada una de ellas. Y el otro se hizo en un salón, tanto la capacidad de salón cubierta como todo el parque para la parte de cubierta. Correcto. Javier, ¿qué pasa con aquellas fiestas de egresados que estaban previstas? Vamos a recordar cómo son las fiestas seguras, cómo se pueden realizar, con qué cantidad de gente y en qué condiciones, porque ha habido varios prestadores que por ahí estaban, de alguna manera, prometiendo algunas cuestiones que, si vamos a lo que se ha establecido, bueno, no se podría cumplir. Sí, bueno, a partir de este fin de semana, ahora, a partir de pasado mañana, ya se empezarían, algunos de los que son las fiestas de egresados, se empezarían a estar desarrollando. Como para aclarar, el decreto lo que permite es 80 personas en sector cubierto, siempre teniendo en cuenta, como mínimo, 4 metros cuadrados por persona, con lo cual tenemos que estar hablando de lugares que... ¿Qué metros cuadrados de salón? ¿Cuánto, perdón? ¿Cuántos metros cuadrados? 320 metros cuadrados, teniendo en cuenta que, como mínimo, son 4 metros cuadrados por persona. Se permite 160 personas en el sector descubierto. Para este evento, lo primero que hay que hacer es enviar un formulario, acá la dirección, donde va la descripción del evento, cómo se va a desarrollar, en qué lugar, qué prestadores va a haber, si va a haber servicio de catering, va a haber iluminación, va a haber algún fotógrafo, iluminación... Todo eso hace una descripción, eso va acompañado del evento, cómo se va a desarrollar el evento, y un croquis de cómo va a hacer distribución de acuerdo al lugar. Lo primero que se hace es, ni bien esté presentada esa documentación, acá en la dirección, se va al lugar y se verifica que las mensajes que tiene, tanto cubiertas como descubiertas, son asimilables para realizar el evento. Y la distribución que se hace es acorde al distanciamiento que tiene. Eso se hace en cada uno de los eventos que se van presentando. Correcto, estamos hablando con Javier Cangros, el director de Habilitaciones, entrecorta por algún momento, así que le pedimos si puede acercarse a alguna ventana por las dudas, o salirse de alguna losa. La consulta tiene que ver justamente con qué es lo que está permitido en el marco de esta fiesta, así que no, me refiero por ejemplo al tema baile, se puede bailar, no se puede bailar, cómo se hace para bailar a cuatro metros, o a una persona cada cuatro metros bailando, qué es lo que está previsto en este sentido. No, a ver, lo que es baile no está permitido. Sé que algunos buenos prestadores, por distintas consultas que habían tenido, se iban a estar acercando, por lo menos lo que han manifestado representantes de APSE, a ver al sistema integrado, con alguna prueba que se han hecho en alguna otra de las ciudades. Hoy lo que está permitido es lo mismo que uno puede estar... A ver Javier, lo vamos perdiendo, estamos complicados con la comunicación. ¿Está Javier por ahí? Hola, hola. Sí, te escuchamos, sí, pero con alguna dificultad. Redondea, terminá lo que nos estabas contando. A ver, lo que está permitido que se desarrolle en el evento es lo mismo que uno puede hacer en cualquier local gastronómico de la ciudad. Ir, estar con la familia, en mesas de máximo seis personas, a ver algún tipo de espectáculo, como puede ser, a ver, algún humorista, algún show en vivo. Algunos prestadores estaban viendo también la posibilidad, bueno, de hacer algún tipo de esquete por familia, hacer algún tipo de tipo canto bar, abriendo micrófonos individuales, pegando largas mesas, fueron viendo cosas que estaban permitidas como para ir llenando el tiempo del evento. Lo que hay que tener en cuenta es que, a diferencia del horario, los eventos que están pidiendo autorización son todos eventos que se están realizando en horarios diurnos, de media tarde a las 23 horas, algunos arrancando del mediodía. Eso es importante. ¿Hasta qué hora puede extenderse un evento de estas características? A partir de hoy, como bien decían ustedes al empezar la nota, hubo modificaciones en lo que son las franjas horarias. Podrían estar realizando los eventos hasta las 1.30 de la mañana, espacio a la media hora para la desconcentración. Bien, hasta la 1.30 los eventos, no se puede bailar. ¿Tienen ustedes pedidos para realizar fiestas de egresos en las características o con las características que están permitidas, Javier? Sí, sí, sí. Dentro de las nuevas carpetas que tenemos para los próximos días de realización de eventos, hay algunas carpetas que lo que pudieron ir viendo era ver cómo iban reduciendo la capacidad, en algunos casos, bueno, es bueno, lo distinto, sabes, que iban teniendo, bueno, haciendo las tarjetas o viendo la modalidad, sabemos que algunos han pasado a ver las fiestas para el mes de febrero, pensando, bueno, que la situación de la ciudad en febrero puede ser otra o puede haber mayor capacidad, pero sí, dentro de las carpetas que tenemos pedidos, tenemos para algunos egresos. ¿Cantidad, digamos, son muchos o nada que ver con lo que es la habitualidad de otros años? No, 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 tenemos carpetas hasta de egresos, como digo, después el resto, no han pasado las carpetas, mejor dicho, la organización de los eventos para el mes de febrero, por lo que nos van a estar buscando para algunos padres que se han acercado acá a la dirección, presentando a ver qué día en febrero, todavía lo que puede llegar a pasar en febrero, uno no lo sabe. Correcto, la cantidad de personas permitidas, 80 en espacios cubiertos, 160 en espacios que son descubiertos, hacen suponer que habrá un egresado por cada curso, un encuentro, una fiesta por cada curso, digamos, no es como había en su momento que era por establecimiento, o que se juntaban varios establecimientos, ¿no? Sí, bueno, hay casos que está pasando así, como vos decís, Rodolfo, bueno, hay otras escuelas que, bueno, que los egresados han pretendido seguir con la metodología anterior, por eso, bueno, no se ha podido poner de acuerdo y están esperando a ver qué va a pasar más adelante, a ver si va a haber alguna ampliación en las capacidades como para poder estar desarrollando. Hoy los eventos que está habiendo son esos, los eventos que eran un poco más picos, que pudieron restringir de alguna manera la cantidad de invitados por egreso. Correcto. Así que hasta 160 personas en lugares descubiertos y hasta 80 personas adentro, es decir, un mismo evento puede estar conformado por 80 personas en el interior de un local y 160 personas en la parte descubierta. Sí, 240 personas en total. Correcto. Bien. Estamos hablando con el titular de la Dirección de Habilitaciones y, bueno, uno de los temas que también en estos días se habla bastante tiene que ver con fiestas clandestinas. Bueno, básicamente, Cangrós, ¿cómo están trabajando? ¿Dónde se reciben denuncias en el momento que se están realizando esas fiestas para que vaya alguna guardia para hacer los controles respectivos? A ver, lo que son los teléfonos de la Guardia son el 101 o el 103, que son bandas del centro de monitoreo, y se va trabajando con ellos con lo que es cuando se van entrando el tema de las denuncias. Bien, 101 o 103, entonces, 101 o 103, para que directamente a través de esos teléfonos se canalicen. ¿Están recibiendo muchas denuncias de fiestas clandestinas, Javier? No, a ver, la realidad es que denuncias no se están recibiendo, sí, después, bueno, a partir del día siguiente o desde ese mismo día, en hora de la tarde o en hora de la mañana empiezan a circular por la distinta. Perdón, tenemos cortes en la comunicación, Javier, a ver si nos estás escuchando. ¿Hola? Sí, adelante. Decinos lo último que no salió, por favor. Claudio, ahora que, a ver, denuncias, por lo menos lo que es al centro de monitoreo, puede ser que al 101 esté entrando alguna, que van tomando directamente intervención a ver la policía. No están entrando, el problema es que son las publicaciones que se hacen posterior al evento, en horas de la mañana o en horas de la tarde, de eventos que se habían realizado, como son de puro conocimiento, en alguna sierra o en algún campo, en las redes, que se van viendo. ¿Y hay algún tipo de, digamos, operativo vigilancia en redes sociales por este tema? Sí, tal vez, se va trabajando tanto lo que son en las recorridas, como cuando se van recibiendo algún tipo de denuncia, se va trabajando conjuntamente con lo que es la policía, a ver cómo se puede, que las invitaciones las terminan haciendo por ahí, pasando al último momento los datos de lo que son los lugares. Muchas veces terminan siendo en campo a 30, 40 kilómetros a ver de la ciudad y son muchas veces hasta grupos muy cerrados y es muy difícil poderse enterar con la aceleración del evento. Bueno, recorriendo, por ahí los empresarios manifiestan, sí sabemos que va a haber alguna fiesta, pero ni ellos. Se entrecorta Javier Cangros, el director de rehabilitaciones, nos comenta justamente que hay, bueno, casos donde los empresarios saben que se van a realizar las fiestas, pero no en un lugar exacto. En lo que tiene que ver con empresarios, ya que los mencionó, hoy observamos en el diario El Eco de Tandil un caso concreto de un empresario que acusa a los funcionarios de ser tarjeteros de las fiestas clandestinas, digamos, que al no permitir el funcionamiento de los locales formales, están volcando justamente a la gente de las fiestas clandestinas. ¿Qué opina al respecto? A ver, son palabras del empresario. Él tiene un local bailable, el local se reconvertió, la habilitación de la reconversión no está a nombre de él, está a nombre de otra persona. A ver si él tiene pruebas, a ver que las presente. Me parece que, a ver, son declaraciones, a ver, del empresario. Yo lo que puedo decir es, nosotros durante el fin de semana, de la misma manera que se publicaron por ahí fotos de fiestas, también se estuvieron publicando, a ver algún movimiento que hubo en ese local, como vuelvo a decir, la habilitación actual no está a nombre de él, porque lo que tiene es un local bailable, y la reconversión es de un bar restaurant que está a nombre de otra persona y lo que fue, se le advirtió de lo que él tiene permitido, que él sabe lo que puede tener en el local, lo que pueda haber y no. Me sorprende mucho la declaración, como digo, lo único que se hizo es que se le advirtió, de la misma manera que hay fotos de fiestas, también había fotos del local donde algunas personas se estaban moviendo al compás de la música alrededor de la mesa, y lo que se le dijo, bueno, es que él, eso tiene que ver a ver cómo administran los medios para que eso no pase, porque lamentablemente eso está prohibido, de la misma manera de lo que él se está quejando. Digo, para aquellos que no han podido ver el diario El Eco, estamos hablando de Pablo Fernández, que hace declaraciones hoy en el diario El Eco de Tandil, bueno, propietario de Soldisco, que obviamente no está funcionando, como bien decía Javier, se reconvirtió en un local gastronómico, se lo acusaba de que había gente bailando en ese lugar, a eso se refiere Javier. Ahora, me parece que el empresario, y esto es una interpretación, Javier, lo que hace en realidad es plantear que mientras el municipio no autoriza las fiestas o determinadas fiestas en determinados lugares, bueno, lo que hace es fomentar otro tipo de fiestas, pero no sé si va directamente por una cuestión de control, me parece que va por una cuestión de la necesidad de trabajo que hay, y también esta cuestión de, bueno, lo difícil que le resulta al municipio poder habilitar las fiestas o los boliches como funcionaban antes. En la medida que se va, a ver, se va a haber liberado distintos tipos de actividades, ampliando también, a ver, la capacidad. Día a día, a ver, el comité epidemiológico va analizando, de acuerdo a la situación en la que está la ciudad, el nivel de ocupación que hay en la cama, de cama, el nivel de terapia, y el nivel de contagios que hay, se va liberando. Obviamente que cada uno de los empresarios dueños de distintos locales quisieran trabajar, a ver, con mayor horario o con mayor capacidad. A ver, el reclamo como empresario es entendible, pero bueno, a ver, en ningún momento el municipio, a ver, si no permite que cosas se puedan hacer y que cosas, a ver, no, o que permite que se realice. Durante toda la pandemia, a ver, se ha trabajado, se ha controlado, de la misma manera, a ver, que la policía, a ver, diariamente la policía durante los fines de semana ha hecho actuaciones y fracciones por el 205. Me parece que acá hay un control y todos somos responsables. Estamos hablando de una fiesta que se hizo a 30 o 40 kilómetros de la ciudad. Ninguna de las personas que fue caminando, alguien los movilizó hasta ese lugar. Una de las fotos que está circulando, la persona que estuviera pasando música, está relacionada con el ambiente familiar de alguien del ambiente de la noche. Entonces me parece que es fácil pensar el Estado por el control, pero me parece que acá se prestan autos, la gente se va, alguien en el... Entonces me parece que hay responsabilidad, a ver, compartidos por parte de todos. El Estado puede estar, puede controlar. Los empresarios muchas veces saben que están relacionados y su propio sentidado que por ahí no están trabajando, que están trabajando en los eventos, no tienen esa dirección. Correcto, Javier. Javier Cangrós, el titular de la dirección de habilitaciones. Bueno, le agradecemos mucho este contacto con la radio, con el canal del ECO, un tema que evidentemente vamos a continuar. Muy amable, como siempre. Muchas gracias. La presencia aquí, con la radio, con el canal del ECO, de Javier Cangrós, el titular de la dirección de habilitaciones de la municipalidad, hablando primeramente de lo que está permitido y también de estos casos que se han registrado en el último tiempo y cómo han sido las acciones. Vamos al cierre de este espacio. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro.